Comienza ya a disfrutar, personalidades descubrirás Los imposibles vas a escuchar, una entrevista particular Un escritor desnudará, el andofino atrapará En un ambiente singular, son imposibles de olvidar No se me vaya a mover de allí, prepárese para descubrir Los imposibles con Leonardo Padua Los imposibles, los imposibles son lo mejor Los imposibles están aquí Por onda, la superestación Hoy, imposible no aplaudirla Y tuve, Leonardo, la proyección más emocionante que he tenido en mi vida de Reverón Con Picasso al lado, la verdad fue una suerte De conocer a Picasso y a Buñuel y convivir con ellos Margot Benacerraf, la pionera del cine venezolano ¿Por qué Margot Benacerraf, después que deslumbra con Araya y con Reverón Ya habías sido premiada? ¿Por qué más nunca hiciste una película? Qué error tan grande, yo debía haber seguido haciendo película Con Margot Benacerraf sucede que, al conocerla, uno quisiera haberla tenido en su lista de amistades desde siempre Es tan especial la vida que le ha tocado, tan jugoso el anecdotario de sus días, tan asombroso el catálogo de sus amistades célebres Que una sola conversación nunca bastará para abarcar el retrato fiel de su vida Primer acto, estudio de onda, la superestación, 6 de la tarde, Caracas, retrato de un imposible Hubo una vez una mujer diminuta, infinitamente joven Hija de un país anónimo, que llegó a Canes, el festival de cine más importante del mundo Con una película debajo del brazo, una película en blanco y negro Inclasificable, hecha solo por ella y un íngrimo camarógrafo Sin actores, con gente normal, gente de mar y sal Gente que ni siquiera sabía lo que era el cine Hubo un año, 1959, y una noticia que sorprendió a toda Venezuela Esa joven, Margot Benazerraf, ganó el premio de la crítica en el festival de Canes con Araya Su modesta película Los críticos más importantes de Europa se rindieron a sus pies Nadie dudó en catalogarla como una obra maestra La diminuta muchacha había vencido a Buñuel, a Truffaut, a Rossellini El resto del mundo la llenó de elogios Araya luego fue seleccionada como una de los cinco mejores films en la historia del cine latinoamericano Hay diccionarios de cine que la describen como la película más hermosa hecha en Venezuela Muchos llaman a Margot Benazerraf la pionera del cine venezolano La piedra fundacional, una inspiración, un paradigma, un referente ineludible Siete años atrás había realizado un memorable documental, Reverón, sobre el gran delirante de la pintura venezolana Pablo Picasso la convenció para que hiciera una película sobre su vida Pablo Neruda exaltó sus dones Gabriel García Márquez le ofreció los derechos para filmar uno de sus mejores libros Todos la ovacionaron sin descanso Pero más nunca filmó una película Ocurrió el misterio de su silencio creador Hizo maravillas para expandir la pasión por el cine en su país Pero el mundo entero se quedó en ascuas esperando su próxima película Mientras, en el catálogo de la historia del cine Araya brilla para siempre Y Margot Benazerraf se ha convertido en el mito La leyenda viviente La poeta indiscutible de nuestro cine Alguien imposible de no celebrar Como una luz incuestionable en el reino del sexto y muerte Bienvenida a los imposibles Margot Gracias, gracias Margot Leonardo, muy bello Quiero que, bueno, hablemos de los principios Hay algo que me fascina de tu hoja de vida Es que tú fuiste una estudiante de letras que quería ser dramaturga Y terminó siendo cineasta Sí ¿Cómo fue que el destino dio esas piruetas? Mira, bueno, justamente El destino Yo estudiaba filosofía y letras en la Universidad Central Y mis profesores fueron García Vaca Eugenio Imas Sánchez Trincado Y Mariano Piconzala Fue el regalo más bello que puede tener un estudiante en esa época Entonces, yo escribía en ese momento una obra de inspiración muy Lorquiana Era inevitable Que se llamaba creciente y que perdí para siempre Que nunca la he vuelto a encontrar Es una historia muy curiosa Pero total que yo dudaba sobre la obra de teatro que había escrito Y se la entregué a ellos Y ellos sin decirme nada lo mandaron a un concurso de teatro Que hizo la Universidad de Colombia para toda América Latina Y un año después, sin que yo lo supiera Me llamaron y me dijeron que había ganado el primer premio Ese premio consistía en tres meses en Colombia En la Universidad de Colombia estudiando teatro, dramaturgia Y bueno, tuve la suerte de ir a un taller que se llamaba Social Research Investigación Social Dirigido por Piscator Ese gran hombre de teatro alemán Que huyó de Alemania y se instaló en Nueva York Y él decía que el cine y el teatro eran afines Y daba efectivamente clases de cine y teatro Y llegué, pero eso sí, como somos todos los jóvenes Muy prepotentes Y le dije a Piscator, yo lo que quiero es escribir teatro Me dice, perfecto Pero entonces tienes que ser actriz primero Tienes que pasar por toda la etapa de una actriz Para conocer el interior de una obra de teatro Bueno, y empecé a ver lo que era el cine por dentro Entonces me regresé a Caracas, se terminó mi beca Pero ya me quedó el... El gusanito Sí, el gusanito por dentro Claro Sigue el destino, como tú decías Me encontré a César Enríquez en la calle en París Y yo le digo, oye, estoy entusiasmada con el cine Y me dice, mira, yo acabo de hacer un curso muy intenso en el IDEC Que era el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos Exactamente Pero es muy difícil entrar Pero es una maravilla Y entonces fui al IDEC Entré en el concurso Y entre los 100 extranjeros que habíamos Pasamos 10 nada más Y entonces entré, me quedé a estudiar allí en el IDEC Vamos a hablar de tu primer gran trabajo Que es Reverón Sí Es un trabajo que además marcó pauta Es una referencia ineludible Sobre todo más en el género documental Pero uno podría decir que eso no es Eso es mucho más que un documental Pero ¿por qué elegiste hacer Reverón? ¿Por qué cuando decís hacer tu primer trabajo cinematográfico fue Reverón? Pues fíjate, eso tiene que ver que Entre el primero y el segundo año de la escuela de cine Sin haber tocado una cámara Yo regresé a Venezuela Y me encontré, otra vez el destino Con Gastón Dill Que era el agregado cultural de la Embajada de Francia Y que acababa de hacer una película La primera película sobre documentales Los primeros documentales de arte Hizo una película sobre Van Gogh Con Alain René Y cuando llegó a Venezuela Le impactó tanto Reverón como Genio Pictórico Que le pidió a René que viniera a Venezuela A hacer una película sobre Reverón René no podía venir En esos días nos conocimos Hablábamos, todo esto Yo le dije, yo nunca he tocado una cámara todavía Me dijo, bueno, ¿por qué no haces una cosa? Escribe un guión Y si el guión me gusta Entonces yo armo una productora Bueno Entonces me dediqué a investigar sobre Reverón A convivir con él Fui muchísimas veces por aquella carretera vieja A Macuto A Macuto Y estuve, ¿cómo te diré? Estuve, hubo una empatía muy fuerte Entre Reverón y John Pero muy, muy fuerte Entonces Él no sabía lo que era tampoco el cine Él había ido al teatro en Madrid A la zarzuela Pero películas, películas no había visto Entonces el primer día que llegué Con Gastón Dill Se me puso Juanita en bikini Y se puso una pluma de India en la cabeza Entonces Yo no sabía qué hacer Yo le digo, no Juanita Quédate tranquila Como estás, vestida, normal Bueno Y Fue un encuentro muy bello Entonces ¿Cómo empecé? En ese momento Nadie conocía a Reverón Es decir, la gente iba Pasó una tarda el domingo A ver el loquito de Macuto Así era Así era Le compraban una obra 100 bolívares 200 bolívares Y después se la llevaban De manera que en diciembre del 51 Ya estábamos listos Dill montó una productora Especialmente Estábamos listos para filmar Bueno Y tenía dos años que no pintaba Eso fue Eso fue un gran problema Por fin conseguí Que él se dispusiera Porque tenía un bloqueado creativo Algo así Sí Le decía que esta mano Le decía a la otra Que no era el momento de pintar O que los animalitos Aquí abajo Le decían que se esperara Total que Tú no tenías argumentos Y no sentarte Hablar con Reverón En ese momento ¿Qué edad tenía? Si nació en 1900 Como creen Estamos en el 51 Sería 1951 Y cuando Margot Benazraff Va a filmar el documental de Reverón Cómo andaba la cabeza de él Siempre se habla de que él Hacía un performance Bueno Él era muy histriónico Para divertir a la gente Pero también había un momento En que ya empezaba El desequilibrio mental de él ¿No? No Pero fíjate que él lo que no quería Era decepcionar a la gente Que venía desde lejos Y entonces hacía su performance Es decir Que eso era matemático Tocaban la campanita Había una campanita de entrada Y Panchito El mono Jalaba la puerta Y él Uno sentía Que había una pequeña transformación Empezaba a hacer su número ¿No? Pero a mí lo que me impresionó muchísimo En Reverón Que había momentos de lucidez Sí tenía momentos terribles Yo filmé un momento De esos terribles de Reverón Que no monté en la película Y que lo tengo ¿Por qué? Porque era muy fuerte Era muy doloroso Porque gesticulaba Sufría Era terrible Entonces yo digo ¿Por qué tengo que montar esto? Para explicar que es un genio pictórico No tengo que montar eso Entonces lo tengo como un documento Claro Pero verdaderamente Era momentos muy difíciles Y es verdad que en una ocasión Te hizo Cuando terminaste la película Te hizo vestir una Que te pusieras una sotana Y que le pidieras perdón A cada una de sus muñecas La última noche Fue muy bello Eso El perdón de las muñecas La última noche Bueno durante Tengo que decirte Que con la lucidez Que tenía Reverón Eso que me impresionó Él me decía Un día me dijo Cuando vio que yo estaba arreglando El cuadro Y las luces Y todo Me dijo Déjame ver por ese huequito De la cámara Se metió y vio Y me dijo Es como la pintura Fíjate que belleza Que como entra la luz Y el cuadro Y todo Así es que yo Decidí quedarme a vivir En Casa Reverón En el taller Me colgué mi chinchorro Y dormí ahí Terminamos una noche El autorretrato Eran las 3 de la mañana Y era absolutamente Misterioso y mágico Todas las muñecas iluminadas Y Reverón me dijo Marcosita Yo me porté bien Le dijiste Muy bien Reverón Fuiste muy Colaborador Todo Me dice Entonces ahora Tú vas a tener Que perdonar A las muñecas Porque va a ser El final El perdón De las muñecas Entonces sacó Un Una sotana Una sotana Hecha en papel maché Y un bonete Un bonete También de cura Entonces Ejeme aquí A las 3 de la mañana Con el ruido Del mar de fondo Las cigalas Todo eso Y yo Vestida de cura Descolgó A todas las muñecas Y las arrodilló Como si fuera En el atrio De una catedral Y yo tenía que pasar Entre las muñecas Y perdonarlas Entonces me decía Esta es la más pecadora De todas Esta es Menekir La princesa oriental Tienes que perdonarla Entonces yo iba Y volvía Y hacía lo que él quería Pero entonces Él quería que eso Fuera filmado Y terminara la película Y entonces yo veía Con desesperación A Boris El camarógrafo Que nos quedaban Unos metros de película Porque teníamos Que filmar La mañana siguiente Unas tomas En exteriores Y yo decía ¿Cómo hacemos? Entonces yo le guiñaba El ojo Boris lo que hizo Fue sacar fotos Felizmente quedaron fotos Total que En el cine Junín Que era el cine Más grande de Caracas En aquella época Te estoy hablando Del año 53 Nos sentamos En aquella inmensidad De cine Reverón Dos enfermeros Atrás Ibai Finor Y yo Se quedó impávido Se prenden las luces Ibai Finor Le dice Bueno Reverón ¿Qué piensa? Ya se terminó Y entonces Reverón Dice Margocita sabe Que la película No está acabada No está acabada Él se acuerda Exactamente Que lo que él quería Que había Que tener Un perdón De las muñecas Y después Fíjate si es teatro Bajaba La mantilla Que él desbordó De la plaza Bolívar La mantilla esa Que es la plaza Bolívar Con la palabra fin Entonces Él se quedó Muy triste De que la película No terminara Como él quería Claro Ahora Esa película Después gana El premio internacional De documentales Y tiene el honor De inaugurar El primer cine De harto y ensayo En París Exacto Imagínate En Campos de Liceo Fue Y eso me valió Me valió El encuentro Con Picasso Me valió El encuentro Con Langlois Reverón Fue una llave más Cuarto acto El encuentro Con Pablo Picasso Resulta que El genio De la pintura En Venezuela Te lleva Al genio Del siglo XX Que es Pablo Picasso Que muy poca gente Sabe Que tú hiciste Una película Sobre Picasso A pedido del mismo ¿No? Háblanos justamente De ese encuentro Con Picasso Fíjate Cuando me fui a París Estos amigos míos Que habían visto La película En los campos de Liceo Me dijeron ¿Tú quieres conocer A Picasso? Porque los sábados En la mañana Él tiene las puertas Abiertas Y vamos a ir A saludarlo Fui muy emocionada Hasta ayer Y Fue muy lindo Porque ahí estaban Cocteau El barra Estaban Bueno No iban todo el mundo Y Picasso Que era terrible Decía Vamos a ver Que me vienen A robar Como idea Era muy terrible Entonces Al final Le hablaron Le dijeron Tuve esta mujercita Chiquití Que hizo una película Sobre un pintor Venezolano Así ya sabes Total que Le gustó mucho La idea De que Ver la película Y me dice Yo me voy mañana Para valorizar Era la época En que él hacía Cerámica En ese pueblo De ceramistas Y me dijo Vente con la película Y tuve Leonardo La proyección Más emocionante Que he tenido En mi vida De reverón Con Picasso Al lado Y todos los ceramistas Y que te dijo De la película Y entonces Me hizo así Me puso la mano En la pierna Y me dijo Tú y yo mañana Vamos a hacer una película Pero para divertirnos No esas películas Intelectuales Y yo le dije Pero mire Don Pablo Yo vine por tres días Yo no tengo cámara No tengo nada aquí Y de pronto Picasso sacó una cámara Y le dijo al hijo Ve y compra película Por cierto que era En esa época Una película reversible Es decir Que no había negativo Era el mismo positivo Y empecé A filmar Y me quedé En vez de tres días Tres meses Hasta el fin del verano Y la llamé El diario De un verano Y filmábamos Todos los días Pero lo que le pasaba A Picasso Por la cabeza O sea Era dibujo libre Pues no había guión Establecido Nada Entonces él pasaba Como a las doce del día Me puso en el hotel Del pueblo Enfrente donde está El hombre de la cabra Esa famosa escultura Y a las doce Pero era un matemático Pasaba él En su auto Decapotable Y el chofer Era el hijo Pablo Que era Con la bailarina rusa ¿No? Con hola Pasaban todos los días Me tocaban la corneta Y yo bajaba ¿Qué edad tenías tú Margot En ese momento? En el año 53 Tenía 25 años Imagínate O sea Eras realmente joven Ahora ¿Qué pasó con esa película Que finalmente Bueno Fíjate que fue una serie De coincidencias Nosotros nos fuimos Un fin de semana A ver una corrida De toros Y François Que era la mujer La pintora También se quedó Con los hijos No si es que yo Si es que yo me salvé Él me quiere muchísimo Pero no voy a entrar En las mujeres Estas que terminaron En el sanatorio Porque es un temperamento Tan fuerte Y François Se fue Porque también Ella quería Tener una vida normal Exacto Pero como te digo Picasso tenía Una corte de adulantes Tan grande Que empezó Como un Como te diré Como un Una cosa loca A ver si La traían Mujeres Ya la magia Se rompió Ya no era Que bajábamos Todos los días Yo me sentí Muy incómoda Y su sentencia Que eso lo devastó Yo no me sentía Bien ya En ese hotel Esperando que Picasso Se recuperara Y todo eso Entonces yo Dije bueno Me voy a París Cuando Picasso Este ya mejor Yo regreso Mientras tanto Nosotros habíamos visto Con Picasso Todo lo que habíamos Filmado Y A él le gustó Muchísimo Pero teníamos Kilómetros De películas ¿Y dónde están Esos kilómetros De películas? Estuvo Picasso En todas las casas Donde se mudaba Se mudó como Cinco casas Y yo me Siempre estaban Las latas ahí ¿Y tú no le dijiste Maestro Deme acá Que yo Es que ya no Recibía a nadie Pero yo tenía Un amigo argentino Periodista Fotógrafo Que me dijo Maracón Esos rollos Están allí Porque yo los vi Y se los pedí Le dije Que no era para ti Porque esa película Es de él Él compró la película La cámara Me invitó Tres meses Y todo lo que tú quieras Pero él dijo Que no Que él quería Tener esos Esos rollos Se murió Picasso Jacqueline La mujer Se suicidó Y esa gente Andaba dando Tumbos Por todas Partes De esas películas Entonces yo espero Que algún día Aparezca Porque no es posible Eran muchas latas De películas Y como te digo No era negativo Era negativo Positivo Entonces Estamos buscándola Porque verdaderamente Pero ese momento No me lo quita nadie Quinto acto A cuatro manos Con Gabriel García Márquez Margot Tú de repente Decías adquirir Los derechos A Candida Eréndira Cuéntame el episodio Que es la Candida Margot La Candida Eréndira Ajá Para que el público Lo sepa bien Bueno Con García Márquez Me dijo Mira Yo quiero que hagamos Una película Este Un poco como Lo que hiciste con Araya Pero en la Guajira Entonces yo tengo Una historia De una abuela gorda Con una niña pequeña Que la prostituye Por todos los caminos De la Guajira Y que se yo Entonces vete a la Guajira Así como hiciste con Araya Escribe Y nos escribimos El guión Por correspondencia Él vivía allá En México Y yo me fui Varios meses A la Guajira Y muchas de las historias Que están en el libro La Candida Eréndira Se las conté yo al Gabo No me digas Si señor Perdón Margot Ese maravilloso libro De García Márquez Se llama La increíble y triste historia De La Candida Eréndira Y su abuela desalmada Ese es el guión De la película Primero fue el guión Primero fue el guión Y después No me digas Si señor Fíjate tú Primero fue el guión Y después la película Pero tú llegaste A desarrollar el guión Yo tengo esas cartas De Gabo Las tengo Verdad No sé ni por qué Las tengo todavía Pero las tengo Y las cartas mías También contestando Se las van a botar Para mí Si Pero el Gabo Tiene esa cosa Que él Bueno Lo mucho que tú Le hacen eso Escuchen un cuento Bueno Inmediatamente Se lo roban Entonces el Gabo Que era el Gabo Caribeño Simpático Que todos conocimos Me contestó Diciendo Vamos a dejar Esta historia De pistolar Porque es larguísimo Tú te puedes venir A Barcelona Y terminamos Y terminamos Y terminamos el guión Juntos Bueno Se fue a vivir A Barcelona Y abandoné La Cinemateca Que tenía ya fundada Y dirigiéndola Varios años Y me fui a Barcelona A trabajar Con el Gabo Y entonces Yo le contaba Las historias Estas que yo había Vivido en la Guajira Que las viví Varias historias Le contaba Una historia Que yo viví En Araya También con Pérez Jiménez Porque cuando La niña La llevan al convento Tú te acuerdas De la historia De la Candida de Réndira La llevan al convento Porque están casando A todo el mundo Para que no haya concubinato Eso lo viví yo En Araya Estábamos filmando Eso fue un error Grandísimo Que me dijeron Mira Filma la llegada De Pérez Jiménez Estaba con el Platinado Herrera Con toda su banda Llegó en un yate Y además Era divertido Porque venía A promulgar El matrimonio Los matrimonios Y no los concubinatos Y venía con Todas aquellas mujeres Bueno Todas las mujeres Estas que tenían Ahí en las fiestas De Pérez Jiménez Y de estos Así que era divertido Y me decían Que filmaran Entonces yo llegué Y me empaté Pero no filmé nada Porque era siempre El problema eterno Del material Y la lejanía Y yo creía además Que no valía la pena Hoy daría lo que no tengo Porque veras Pérez Jiménez Subido al lado De un cura español Cazando a mujeres En estado Con niñitos En la mano ¿Entiendes? Claro Fue muy curioso ¿No? Y les regalaba Un anillo de oro Y unas telas Para que se hicieran Un traje ¿Tú crees que Quién iba a decir Que no? Se casaban Entonces Bueno Entonces eso Lo inspiró al Gabo La parte del convento Cuando Erendi Va y le dice Sí, sí me caso Bueno Yo no veía esa película Y el Gabo tampoco Sino en la Guajira Y la gorda Era como un Buda enorme Gigantesca gordura Yo decía Muerta de risa Que era Orson Welles En mujer Entonces por supuesto La prensa decía Margot va a contratar A Orson Welles Mi sueño hubiera sido Orson Welles En mujer Ah pero eso es mentira Nunca llegó esa propuesta A él No Eso fue algo Que tú dijiste Al voleo Y Sí, no Dije Es como un Buda Es como Orson Welles Porque yo acababa De ver una película Orson Welles Con una batora negra Que no cabía en la silla Ok Ahora cuéntame ¿Por qué finalmente No se da la película? Entonces pasa Terminamos el guión Y yo empecé Una carrera loca Esa es la segunda razón Porque tampoco después Filmé nada Porque me afectó mucho Me dediqué Con la pasión Que tengo Que no sabes Cómo Cuando me apasiono Cómo puedo Anteponer El cine A todo Eso es una De las razones Más graves Y tú no debes Hacer eso Nunca en la vida ¿No? Y entonces Cuando conseguí A los coproductores Franceses O italianos O españoles Decían Sí Pero a la Guajira No vamos Porque todo el mundo Cuenta experiencias Horribles De filmar En Latinoamérica Bueno Me llevaron A ver los desiertos Donde hacía Los westerns En España Me llevaron Al sur de Italia Yo decía No Cuando llegaba El momento Y yo creo Que el Gabo Estaba En un momento De su vida Es decir Hay gente Que acepta La fama Muy fácilmente Y gente Que no la acepta Que no la sabe Y el Gabo Se transformó En otro personaje Entonces lo que quería A todo costa Era que se hiciera La película Ya no importaba Que la gorda Fuera gorda Ya no importaba Que fueran La guajira Ya no importaba Nada Sino que tenía Que hacerse la película Y el Gabo Tenía una teoría Porque al mismo tiempo Lo decía en broma Y era en serio Y yo dice Bueno Yo soy el escritor De 100 años Eso le da Y si la película Queda mal Pues es culpa Del director Además me lo decía Entonces yo le digo Pues mira Te voy a decir La verdad Yo no me arriesgo Porque no es la película Que quiero hacer Y yo me negué Yo no podía aceptar Era una falta De Ahora después Que tú te negaste Él terminó Convirtiendo Todo ese material O sea Lo convirtió En literatura En literatura Entonces hizo un cuento Y de verdad Me ha dolido mucho Porque tuvo esa cosa Que podía haber reconocido Claro Que la mitad de eso Por supuesto Llegó un momento Dado que el diálogo Era imposible Y sin embargo Pasó el tiempo Y el Gabo me dijo Y no me vas a perdonar nunca Te he mandado mensajes Con todo el mundo Le digo Es que yo no quiero saber Más nada de esto Ni del cine Ni de nada Bueno Y después pasaron Muchos años Y el Gabo Le dio el guión A Rui Guerra El director brasilero Rui Guerra Hizo la película En México Entonces En conclusión Que la película Salió En cines De segunda categoría En México Casi en cines Porno No es serio Es una lástima Es un dolor Que a mí Me ha quedado Muy fuerte En la próxima parte Un pequeño crimen Que seas capaz De confesar Tengo tanto Y me uno ¿Por qué Margot Benazerraf Después que deslumbra Con Araya Y con Reverón Ya hubiera sido premiada ¿Por qué más nunca Hiciste una película? Qué error Tan grande Yo debía haber seguido Haciendo película Para comunicarse Con Los Imposibles Escríbanos al correo Los Imposibles Arroba Onda Lasuperestacion.com A nuestro Twitter Arroba Circuito Onda O a nuestra página web www.ondalasuperestacion.com Para comunicarse Con Los Imposibles Escríbanos al correo Los Imposibles Arroba Ondalasuperestacion.com A nuestro Twitter Arroba Circuito Onda O a nuestra página web www.ondalasuperestacion.com Y ya estamos de regreso Con la segunda parte De la entrevista A Margot Benazerraf En Los Imposibles Sexto acto Araya La gran premiada de Cannes Margot Aterricemos En la gran obra Maestra La película Que sorprendió al mundo En Araya Que para sorpresa Los propios venezolanos Araya gana Dos premios En Cannes El gran premio De la crítica Y el premio De la comisión superior técnica En el 59 1959 ¿Cuántas sorpresas Todo? Todo yo Yo no lo podía creer Siquiera Todo tenía un toque De irrealidad Porque ahorita Tocó hoy competir Con Buñuel Con Rossellini Estaba Truffaut También compitiendo Era Nazarín de Buñuel Eran los 400 golpes De Truffaut India de Rossellini Era el nacimiento Además de la nueva ola Y fue asombroso Yo creo que fue Como una revelación Para el público Pero además Tú compartiste El premio Con una gran película Esto quiere decir Hiroshima Mon Amour De Alain Renault Es decir Había mucho nombre Grande alrededor de ti Eso no te abrumó Con la edad que tenías Con tu joventud No, fíjate que yo No sé Yo tomaba las cosas De una manera Natural Fíjate que Ahí estaba Entre los periodistas Que me entrevistaron Estaba Glauber Rocha El gran cineasta Brasileño Bueno Que marcó Increíblemente También otro género Verdaderamente Entonces Glauber Me contaba Muchos años después Me decía Margot tú sabes Yo en verdad Barravento Que es su película Del año 62 Estuvo muy inspirada En Araya Que en Europa Me llamaban La nueva ola Latinoamericana Ninguna nueva ola Era un caso aislado Y en Carlos Glauber Dice Sí pero tú Repercutió En el cine Manobo Brasileño Margot Hay muchas personas Que están oyendo Esta conversación Y estoy seguro Que las nuevas generaciones Nunca han visto Araya ¿Cómo les describirías tú A una persona Que no ha visto Araya En cinco líneas La película Es un canto Es un amor Declarado A Araya Y a su gente Es decir que Yo me acerqué Mucho a ellos Conviví con ellos Los amé muchísimo Y cada vez que me preguntan De la vigencia de Araya Yo digo ¿Por qué está vigencia de Araya? Porque lo hice con mucho amor Y mucho respeto Pero tú no sabías Que te ibas a encontrar Con todo eso No Yo fui buscando Yo acababa de hacer El guión de Casas Muertas Con Miguel Otero Silva Ajá Y yo Como tenía tantas ganas De filmar Filmé a finales El 57 Y llegué un fin de tarde Y vi aquella mole gigantesca De ese castillo Extraordinario En ruinas Todo Y era una belleza Porque era una soledad absoluta Y aquel castillo imponente Ya desde ahí Empieza el misterio Yo decía ¿Pero qué pasó aquí? Y después Supe que era el segundo castillo En importancia En Latinoamérica Después del de Cartagena El mismo arquitecto Roda Hizo el de Araya Bueno y ahí empezó Esa especie de curiosidad Toda esa investigación De tantas semanas Se resume en una sola frase En la película Que es por eso Yo digo que Araya No es un documental Ni sobre la sal Ni muchísimo menos Y esa frase es Y la sal era más preciosa Que el oro Es verdad Era una riqueza Grandísima Para mí Araya Es la metáfora De América Latina Francia Hizo un documental contigo ¿No? Sí Tanto tiempo después Margot Benazerraf Visita Araya Que es preciosísimo ¿No? Sí Ahora ¿Por qué Los venezolanos Tuvieron que esperar 17, 18 años Para ver la película Venezolana De mayor prestigio internacional Que se había hecho Hasta entonces? Fíjate que Miguel Otero Que yo considero Que para mí Fue una gran pérdida Era mi gran amigo Me decía Margot ¿Cómo es posible Que los venezolanos No vean Araya? Tú tienes que hacer Una versión en español Yo le decía Pero Miguel ¿Pero quién lo va a distribuir? La noche De los premios De Cannes Estaban todos Los distribuidores Venezolanos Ahí en la sala Ajá Y ninguno Compró la película Con todos los premios Y todo el escándalo Que se formó Porque decían Que era una película Muy difícil Que no era un documental Que no era Actora Que no la compraron Y yo con la Prisa Que me impuso El festival Y el coproductor Francés Que llegó Última hora Tuve que hacer La película Directamente Hablada Por un gran actor Que era Laurent Tercieff Y entonces La versión Que existía Era la versión Con Tercieff En francés Y pasó el tiempo Mira La película La compró Cantidades de gente En China En Praga Fíjate tú Que muchos años Después En Cuba Pasaban la película Hablaban en francés Con subtítulos chicos Porque no se encontraba Otra copia Era divertidísimo Con subtítulos chicos Imagínate La consiguieron Y vino aquí a Venezuela Y la vio Un grupo de gente Así Bueno Total que Era Araya siempre Tuvo muchas dificultades No te creas Yo no sé Qué pasó Hasta el día de hoy Pero Cines Unidos Un día me dijo Sí como no Vamos a programar Araya Era un salto mortal Porque eran Dieciocho años después Claro Imagínate tú Yo no había tenido Tantos sustos Yo creo que ni en Cannes Porque era como Tirarte a una piscina vacía Es decir que Verdaderamente Pero la acogida fue Inolvidable Extraordinaria La gente Se entusiasmó Con Araya Fíjate que quitaron La película Después de tres meses Con cola Fue un fenómeno Fue un fenómeno Séptimo acto El misterio de su silencio creador La gran pregunta Que Sí Que No sé Todo el mundo se hace Imposible que no me la haga ¿Por qué Vargoth Benazerraf Después que deslumbra A Cannes A los europeos A los grandes maestros Bueno A los cineastas A los intelectuales del mundo A los artistas Con Araya Y con Reverón Ya hubiera sido premiada ¿Por qué más nunca Hiciste una película? Esa es la historia De mi vida Fíjate No hice una película Por muchas circunstancias De mi vida personal ¿Cómo te explico? Quiero que me lo expliques Con toda la honestidad Y toda la franqueza posible Sí Interfirió mucho En mi vida personal Y unos problemas Que tuve Y al mismo tiempo Me sentía muy desamparada Perdón Margot Pero la vida De todos Y de los creadores Siempre tiene Conflictos En la vida personal Hay desamores Hay abismos Existenciales Y la gente igual Sigue creando ¿No? Sí, sí, sí Es verdad Que ese es un error Grandísimo Que tuve Pero No sé No conseguía Entusiasmarme En ese momento Estoy hablando Que pasé Unos cinco años En París Recibiendo proposiciones Y no No reaccionaba Pero hay días En que digo Qué error Tan grande Yo debía haber Seguido haciendo Películas Bueno Pero fue por alguna Coyuntura afectiva Que te pasó Sí, bueno Problemas afectivos O un problema De salud Un dengue Terrible Porque me metí En la salina Y fíjate Que también El camarógrafo Pagó Pero ese fue más grave Porque él pagó Con una enfermedad Muy grave También Sí Y es de verdad Que después Tuviste un infarto Sí Cuando fui al festival De Moscú Ajá Que fuimos Conjuntamente Con el músico De mi película Ajá Puse pie en tierra Y ahí Así que yo El festival de Moscú Nunca lo vi Veía el Kremlin Por la ventana Me hicieron disciplina Y me tuve que quedar Acostada Hospitalizada Hospitalizada En un momento dado Mariano P. González Y Miguel Otero Montaron la operación Rescate Margot Como ellos lo llamaron Fundaron El Instituto Nacional De Cultura El INSIVA Y me llamaron A que viniera A dirigirlo Y me vine A la INSIVA Ahora Tú has hecho Otras cosas maravillosas Valiosísimas Por el cine Y el cine en el país Es decir Tú Muy pocos saben Que tú fuiste La fundadora De la más legendaria De las salas de cine De este país Que es la Cinemateca Nacional Que además Es la primera filmoteca De América Latina Y muchos dicen Que es quizás La mejor escuela de cine Que han tenido Muchos cineastas Y lo reconocen Y me da Me da una gran alegría Cuando se acercan Y me dicen Mira Margot Qué importante que fue Para mí la Cinemateca Me consuela un poco Porque yo me reprocho Tanto De no haber seguido Filmando Y fíjate Que de todas Esas cosas maravillosas Que tú has hecho Por el cine Hay Como lo escribió Jonathan Reverón En un reportaje Sobre ti Hay la posibilidad Y lo voy a citar Voy a citar a Jonathan Las palabras de Jonathan Hay la posibilidad De que exista Una generación Que piense Que Margot Benacerraf Es una sala de cine Y no una persona De carne y hueso Porque efectivamente En el 87 1987 El Ateneo de Caracas Estrena Inaugura una sala De cine de arte Y ensayo Con tu nombre Muy comodador Fue muy comodador María Elena Ascanio Estaba dirigiendo Todo eso Y verdaderamente Fue muy emocionante Hay una anécdota Que quiero que me la cuentes Que tú fuiste un día A la sala Margot Benacerraf Y ¿Qué pasó Con la muchacha Que picaba los tiques En la entrada? Que no te dejó Entrada o algo así ¿Cómo es el cuento? Sí, pero hay una Todavía mejor Ajá Este Yo fui un día Teresa Carreño Que me habían dejado Dos entradas En la taquilla En la taquilla Y le digo Señora Hay dos entradas A nombre de Margot Benacerraf Señora Usted sale Sube las escaleras Y llega hasta el Ateneo Y allá Está la sala Margot Benacerraf Señora Yo soy Margot Benacerraf Mire Me dejaron unas entradas Aquí en la taquilla Esa señora Se murió hace mucho Se murió hace mucho Esa es mucho mejor Porque Yo le dije No señora Pero por favor Mis entradas Yo me acuerdo Que era un ballet flamenco Y estaba desesperada Señora Le aseguro Que yo soy Margot Benacerraf Ella No sé si me creyó Nunca Total que Tuve que mandarlas A buscar Porque la señora Me decía que no Que subiera Y que buscaran El Ateneo La sala Margot Benacerraf Octavo acto La leyenda detrás De Margot Benacerraf Vamos a hablar un momentico Del ser humano detrás De la leyenda ¿Cuántos años tiene Actualmente Margot Benacerraf? Por dentro tengo 15 Todas media Si Todavía soy cándida Todavía eres cándida Si Todavía soy cándida Todavía soy curiosa Por la vida Sueño Y este es un sueño Que tengo que confesarte Tengo un guion bellísimo Sobre el dorado Y sueño a veces Que lo puedo hacer Pero estoy consciente De que no Y yo se lo dejaré A algún cineasta ¿Con qué frecuencia Piensas en la muerte? Mucho Desgraciadamente Porque estoy Aterrada Quiero Quiero tener Más tiempo Para hacer tantas cosas Que tengo pendiente Y que quiero hacer Antes de morirme Hay unos planes Muy bonitos Con la Universidad Central Que ya están en marcha Ajá La biblioteca Va a formar parte De un complejo Que se llama El Laboratorio Audiovisual Margot Benacerraf Y ahí estamos Haciendo varias cosas Qué maravilla Pero no No quisiera sentir Otra vez El sonidito De la cámara Cuando estaba Ay sí A veces me siento Me siento desesperada Porque digo Como Fausto Daría lo que no tengo Por tener 20 años menos ¿Tú no echas No tienes nostalgia De no haber vivido Nunca la experiencia De la maternidad? También Es algo Quizás es lo que te arrepientes Sí La vida es muy difícil Tú lo sabes Renarda Y más cuando uno Tiene muchos intereses Muchas pasiones Así es ¿Cuántas veces se ha muerto De amor Margot Benacerraf? Varias Pero las más importantes Fueron unas dos Dos Muy importantes Sí Esas personas También están muertas Me costó mucho Sobreponerme Pero mucho Mucho Noveno acto La banda sonora De Margot Benacerraf Yo la corrida Es una cosa Que la llevo En las venas Y el flamenco Esas son las dos cosas Mis grandes pasiones Si tú supieras Cómo me emociona La gente no entiende Que me gusta una corrida Siendo tan sensible Y tan Pero es que Mi padre me llevaba A las corridas Yo vi a Manolete Cuando era una niña En el Maracay Cuando él vino En el año 46 Hasta hace poco Iba Voy a las corridas De toros Es como Una necesidad Vital Sí ¿Y qué opinas tú De toda esa gente Que dice que eso Es una salvajada? Mira Eso no tiene Explicación Es una Es una cosa Tan El hombre Y el toro Desde los griegos Ha habido siempre Esa especie De relación Entre el toro Y el hombre Vamos a oír este otro sonido Margot Un día Unos hombres desembarcaron Sobre estas tierras áridas Donde nada crecía Donde todo era desolación Viento Y sol Y llamaron a estas tierras Araya La voz de José Ignacio Tú sabes que Araya Tiene dos versiones Totalmente distintas La versión francesa La de Tercieff Es una cosa Muy romántica Muy teatral Porque Tercieff Era teatro Y a mí José Ignacio Es la que me satisface Porque es esa voz Cálida Y al mismo tiempo Seca Que va dando Los hechos Y dejando la imagen Que crezca Bueno Te voy a decir algo Hola Es conmovedor Oír la voz De José Ignacio Hay mucho Porque además Y aquí te lo voy a decir Por primera vez Si algo me Bueno a mí Araya Me conmueve inmensamente Me asombra Pero además Una de las cosas Que más me asombra de Araya Es el texto Es el nivel De poesía Que hay En cada parlamento En cada línea De Araya Y dicho por José Ignacio Que además lo decía Con tanta sobriedad Es muy importante La voz de José Ignacio Décimo acto Marcos Benacerraf En pocas palabras Una ciudad Imposible de olvidar París Fue la mitad De mi vida Casi Un miedo Persistente La muerte Un libro Que te robaría Cien veces La Biblia Un director De cine De todos los tiempos Eso si es difícil Porque lo mismo Me gusta Visconti El gran maestro Que Que Kurosawa Que Buñuel Es muy difícil Un error recurrente La pasión Wow Me gusta ese error Dime Un paisaje Tatuado en tus ojos Las colinas De Toscana Dime Las películas Que marcaron A Margot Benacerraf Los niños El paraíso De Carné Porque fue una revelación De que podías hacer Tantas cosas Con el cine Después Más tarde La aventura De Antonio Y El trono de sangre De Kurosawa Que es la versión De Macbeth Una canción Vinicio de Morales Vinicio de Morales Ahí también Es como las películas Te digo Vinicio Y te digo Paco Ibañe Y te digo Brassens Que en Francia Todo Me gustan mucho Los cantautores Y a Vinicio Lo conociste Mucho Esa fue esa época Famosa de París En que era El agregado cultural De la embajada De Brasil Que mejor agregado cultural Un actor Sin desperdicio Estos actores Rusos Los actores rusos Que son sobreactuados Pero que verdaderamente Sacan todo lo que tienen Y los mismos Los de Bergman Son unos actores Geniales Una muerte Que te haya marcado La muerte de esta persona Que quise tanto Fue terrible Un pequeño crimen Que seas capaz De confesar Tengo tantos Dime uno Uno De verdad Son tantos Que no puedo escoger El mayor riesgo Que has asumido En tu vida Cuando hice Araya Una sala de cine Que no olvides El Dorado Que era famosa Las matines del Dorado Y el Coliseo Un mandamiento personal La honestidad Conmigo misma Una época Del mundo Donde te hubiera gustado Vivir Que no sea esta Ah no A mi me gusta Mi época Si no como hubiera vivido Esos años Fabulosos Entre los 50 Y el 60 Es que fueron Absolutamente Extraordinarios Tuviste de verdad Una vida Margot Impresionante Extraordinaria Una virtud Del cine venezolano Mira A mi me gusta mucho Lo que está pasando Actualmente Que se han abierto Los horizontes Antes era un cine Muy limitado A la violencia Y ahora resulta Que hay una cantidad De géneros Hay comedias Hay Se está abriendo El mundo Del venezolano Un defecto Del cine venezolano Yo creo que Ahora se ha superado Porque hay dos o tres Películas Que lo han superado Pero eran los guiones Una película venezolana Me gustan dos películas Venezolanas Una que tiene Un tono humorístico De anzola Se solicita Autorizado Como otra propia Me parece Me parece una película Con sabor Y después La oveja negra De Román Que me gusta De la obra De él Hoy por hoy El rumor de las piedras Me parece una buena película Una comida Ah yo soy muy Pero muy glotona Lo confieso Ese es un vicio Los japoneses Los franceses Los españoles Todas esas comidas Me gustan mucho Un venezolano Bueno te digo dos Miguel Otero Silva Y Mariano Piconzala Un latinoamericano Latinoamericano Poeta Poeta Vallejo César Vallejo Una película Una película que hubiera Querido dirigir Margot Benazerraf Ah por supuesto La del alemán Este Herzog Aguirre Esa película Que es con Klaus Kinski Klaus Kinski Un jamás Ninguno Me niego eso Yo soy una persona Muy abierta Me interesa todo Y finalmente Margot Una frase que se parezca A lo que piensas Del cine El cine es una pasión El cine Es una manera De vivir El cine Es la memoria Y al mismo tiempo Puedes Es el arte Más joven Y que Que ha acaparado Todas las Las otras artes Ahí encuentras La dinámica De todas las artes El cine Es Extraordinario Acto de cierre Bueno Margot Yo te voy a decir Que yo me siento Absolutamente Privilegiado De haber tenido Una conversación Con un ser humano Que ha tenido Una vida tan fantástica Que además Bueno Has tenido una sensibilidad Que dejaste Una huella indeleble En el mundo Del cine Venezolano Y que eres Una mujer Definitivamente Admirable Gracias Una mujer para celebrar Gracias 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 Qué maravilla Conversar contigo Es verdad Es verdad Maravilloso Fuera de ya grabación ¿No? Sí, sí, sí Te tengo que contar Una de las cosas De Buñuel Porque vas a gozar horrores Lo es imposible Con Leonardo Padro Producción general María Antonieta Lanz Margot Tú deberías escribir Tus memorias Yo creo que me voy a decidir Escribir el libro Por fin Por eso te digo No me quiero morir ya Lo es imposible Con Leonardo Padro Por Onda La superestación Para comunicarse con los imposibles Escríbanos al correo Losimposibles Arroba Onda Lasuperestación Buñuel Ya Lo Ya Lo Lo Ayquera Buñuel